oye muchachos, ¿no estabas? a este chavillo no le pasa lo tremendo ya estamos aquí en la... oye, ya vino el dog, ahorita les toca aquí ya vino? poner la transferencia hoy si? va a llevar el grupo, va al grupo vamos, entro, entro y nos vamos a la Carmen vamos, entro si no, después la sacamos la Carmen vamos, entro, entro esta la he agarrado de loca esta es la primera que crees que matamos no, vamos al doctor ya le deshinchó la bola que andaba entro, entro, entro la Carmen, la Carmen Carmen, Carmen ahí está, ahí está, ahí está pegale, pegale, pegale cuidado, se los caiba entro Carmen, Carmen Carmen, Carmen está prendiendo, están ya entonces estas tres, están preñadas esa ya va a parir esta está preñada como unos tres meses y medio y aquella también de embrión vamos, vamos a esperar que el dog lo diga porque no se nos estén cachimbando ahí si, si por ahorita vamos a ir a ver los chivos que vamos a poner ajá, es cada uno de los mejores ahí Doc viene uno que es amigo de cachorro los que están más grandes porque ahí los que tienen hijos más grandes, búscalos ahí jajaja esa es la mejor la colombiana ajá pues vaya, póngalo ahí la colombiana y póngalo una brasileña ajá vaya no verdad pero Doc, antes yo me he dado cuenta que usted ponía embriones brasileños no de Colombia no es esto pues mentira la gente, no a mí me dijeron que de que usted este antes ponía así de ya traído desde Brasil pues no ah pues a él lo han oído vamos a ver la milagro vamos a ver la milagro pues como él puede decir que sí pues pero y de qué sirve de qué de decirte que sí de que sí los ponen los ponen ahí ah los ponemos allá Fer aquí Fer para que no se vaya a caer Fer no, para que le pegue la sombra y vienen de la milagro ah tienen 4 BX, 2 BL 6 vienen entonces 6, esa es la mejor cita la milagro si es la primera cita la coña no dieron embriones la reinita no dio embriones la Elisa dio unos 2 cuál es la Elisa la Elisa es una vaca guir hija de Sansao la milagro es Gengis Khan y la perfumada es Gengis Khan esas dos fueron a la feria de Santana ajá es esta última perfumada pongan los mejores ahí que ustedes saben que son los mejores hagamos algo le voy a poner estos 4, 5, 6, 7, 8 los de la perfumada y la milagro primero y de ahí los de la Elisa cuál es la Elisa la Elisa es una vacuna aquí tiene 2 que dice usted 8, 9, 10, 11 le va a hacer falta uno lo que pasa es que siempre dejo algunas fuera el día no se acuerdan 10 embriones traigo nomás siendo generoso ah 10 trae a veces se ponen solo 7, 8 no le vamos a poner a las 11 digamos no es que no responden aquel día no se recuerdan que metimos pero 3 veces oído no aquel día metimos 7 7 metimos el problema de traer muchos embriones y si no los pongo los voto los embriones se votan porque si no se ponen este día por eso mejor pongamos lo que ella no pero y si no va a servir porque no porque si no responde no se pone bien y como vamos a ver si no responde si no yo la toco adentro yo solo le pongo si tiene cuerpo lúteo ah ok si no tiene cuerpo lúteo por gusto pero si todas pasan a todas hay que ponerle exacto si todas tienen cuerpo lúteo se ponen pero como yo sé que hay unas que a veces que no se pasa siempre hay una que que falla a veces no se pasa el cérvico que no tiene estructura mejor no por nada porque es por gusto porque uno sale más peor evaluado pues que el día de las 7 le puso si 7 pero eran más receptoras no 7 a las 7 preparamos 7 preparamos y las 7 le puso a las 7 porque las otras no las metimos ahí porque se acuerdan que unas tenían ovarios chiquitos otras tenían quistes esas no las metimos a esas le dejamos fuera de antes eran menos de las 7 como las 6 y algo es que ya estás con las horas estás diciendo pero no pues yo te dije que las 7 eran pues a estas chiquitos no le da caso doc pero si las 11 califican a las 11 póngale doc pues si si entre malos quedan pues mejor todos ganamos más si porque así va mejor deje una afuera allá donde el otro doc donde el otro ya no es que aquí ya no llevamos embrión este trabajo solo era para ustedes ah solo para acá eh si ahorita aquí no viene embrión para otra gente ah ya les voy a poner aquello de muchachos de allá no no se les puso porque no se donde ellos donde quien donde aquel el que vino la vez pasada aquí a ver ah ya fue ese día que se le puso los embriónes vienen solo para ustedes ah no se viene para nadie esa aspiración solo fue para ustedes mmm ah pues si ah pues para allá ¿cuántos hay ahí? si en vez de que los botes a lo mejor pongaselo no es que aquí aquí solo vienen los embriónes que se van a ocupar con ustedes ah solo eso ah solo eso y cuántos trae 10 ah solo 10 trae ah ah pues ahí es la falla gastemos eso yo pensé que venían venían más traía unos 15 si mire que hay unas vacas que no dieron embriones ah o sea que 10 le salieron nada más por todo si entonces los 10 de todas maneras los 10 que vienen pero de las vacas que los 10 son los que vienen ahí si de estas que están marcadas ah esta es la planilla de producción ah ok entonces aquí están y aquí están los embriones que empacó miren 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 estos son los embriones de la milagro ve estos que están más bonitos uno, dos, tres, cuatro, cinco estos cinco empacó de ellas mmm no pues sí seis empacó de ellas este otro también miren estos embriones no avanzaron están muy chiquitos y aquí viene otra estos son embriones de la perfumada miren estos dos que tienen su núcleo ya separado son embriones que ya se están preparando para eclosionar que tienen que ser puestos este día y ya le tienen una ahí miren no 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 y esta es perfumada ah pues de todas las que voy a aspirar aquí al día solo salieron 10 10 no salieron hay tres más dice ella aquí pero los tres más esos son de la de la jirafa y la jirafa es una media sangre ah pues no pero esos no venían para acá eso es para congelar ah eso es para guirolando dice usted que los usa hay tres más de la jirafa que voy a vitrificar ah va va entonces ni modo cuál vamos a dar fuera ojo no 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 yo le voy a decir ah usted usted ah va va no porque yo ya iba a escogerla ya yo ya iba a escogerla yo te puedo decirle yo te puedo decirle a la tal Julana si pero no no está ahí vamos a ver cuál le porta mal no 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 es que si soy no 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 hubieron dos y iba una que se iba a quedar porque y después ustedes la fueron a traer ah esa es la única no pues si pero hubieron dos que yo las dequé porque no respondieron ese día no 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 ese día no se los metimos 7 y a 7 les pusimos no metimos la otra ah metimos metimos la otra la que nosotros habíamos metido ah la Juana ajá la que habíamos metido pero esa si no le puso ah la Juana y la Gitana ajá esa si ah pues si eran nueve pero no le pusimos a 7 si porque hay una que no le cayeron los títeres ay ya vamos a ver si todas están listas pues que era son la pajilla sola le vamos a jampar tal vez este ah queda preñado pues si no no anda queda el doc no pajilla sola ahí anda un montón de catetes peor de los catetes ahi le tenemos el agua ya mire a ver ahorita empezamos el proceso muchachita ahorita primeramente Dios le vamos a poner a 10 a 10 más o menos trae el embrión si es verdad que las 10 estén disponibles para agarrarlo ahi vamos a ver si ojalá porque eran 11 porque eran 11 pero como dice el doc a veces siempre hay una que sale así malita hay lugares a veces que hay 15 receptoras y solo he puesto 4 embrión ah no hombre todas no responden no responden y ahí que me pasa que es nuestro cabotar ese montón de embrión y ese es dinero perdido si y trabajo y todo ahí tienes razón igual a nosotros también aquí todas las hemos estado cuidando iguales y así ya perdemos nosotros también y nosotros el dinero perdido para que no se le pongan porque cuantos tenemos que estar cuidando ajá esto es normal si si por eso le digo a esta no le hemos puesto ni una vez no esta no porque no responden derecho o ver vaya esta cachonda esta esta ready esta es la que le matamos los títeres que dijo Mayto por allá esta es la que usted esta es la que sacó la vez pasada que tenía títeres que no le habían caído ajá si pero usted diga usted haga los casos ahí cuando diga títeres ya sabe usted que van los quistes y quistes es lo mismo que tumor Abraham totalmente ajá es diferente vamos quieta pícuchita quieta la pícuchita portate bien mamita se está portando bien ahorita esperame joelita voy a ir así para allá un poquito para allá hay disculpa que te ando interrumpiendo y quiero ver aquí el doc cuando usted haciendo de ahí el gújero allá adentro mañana me toca transferir hay cuarenta receptoras cuarenta y de las cuarenta se terminan poniendo unos veintisiete si pícucha y ocho embriones grande Fer no la notes primero hasta ver que la pasa si relax porque no vaya a ser de que ella ahorita se la encachimbe y que lea el gújero ahí el doc adentro a unas les cuesta y a otras no les cuesta va a dos ajá así es el siete el dos de 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 mayo mayo ya en invierno daniel el doc ajá ahí va a estar más bonito el quince con nosotros el quince de mayo va a ser embriones para él ah para él nomás solo para él o va a dar también no para él no para él miren ahí está ahí va ahí está en el nombre de dios de dos de dos te dije va no solo derecho solo derecho en el nombre de dios ahí está en el nombre de dios portate bien hija y recibiste tu cría con amor uy sí qué pasó discúlpeme ahí don no pensé yo que llegara hasta allá abrí el día abrí que va a pojera doc va a pojera segundo doc vaya vaya él es veterinario va no es doc él es veterinario así aprendiendo anda casi es veterinario casi le falta sí sí portate bien bo ya anda aprendiendo sí en la puntualidad es muy importante mira va doc dice que el tráfico ah que el tráfico doc una media hora se le vale se le vale se le vale pero dos horas doc va que ya no es mucho creíble después que después que sí sí después que que espérame ponerle aquí no ves que voy a tirar no mujer después que no es que después que le había pinchado una llanta que la llanta va a creer ni seña traía doc no es que la repararon bien no es que nos vemos en el next vamos a ver qué pasa con esta gallinita a ver cómo respondió si no pues ni modo vamos a ver vamos a ver el next vamos a ver el next vamos a ver el next gracias gracias